Listo, ya estamos. Gracias a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de viernes. Gracias a todos los que se están conectando por Zoom. Un gustazo tenerlos por aquí. Y pues bueno, básicamente les pedimos una disculpa, pero ya ven que la tecnología no tiene palabra y estábamos tratando de hacer el enlace. Por poquito nos quedamos nada más conectados en Zoom, pero gracias a Oscar pudimos tener esta transmisión también en vivo por Facebook. Y pues bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto saludar a Oscar, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, mi querida Sandy. Gracias por esta invitación a charlar contigo, que desde cuándo ya veníamos platicando del tema. Y la verdad, muy contento y entusiasmado de compartir contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias, Oscar. Pues bueno, de Oscar les puedo comentar muchísimo, como todos los panelistas que hemos tenido aquí y gente que ha estado invitado a los programas, pero bueno, él es verdaderamente un crack en todo lo que es la parte de experiencias turísticas y ya teníamos muchas ganas de invitarlo. Él es operador y consultor en turismo, es licenciado en Administración de Recursos Turísticos por la Universidad de Guanajuato y además realizó algunos de sus estudios en lo que es Estados Unidos y Francia. Ya tiene más de 20 años de experiencia en la actividad turística. Y pues por lo que nos animamos a invitarlo fue porque lo hemos visto en muchas pláticas, además de ser una persona muy participativa en el grupo de Escola Internacional en Guanajuato, en la Asociación de Empresarios en Turismo Cultural también, en la Asociación de Empresarios Mexicanos en todo lo que es el Estado de Guanajuato, pues ha estado en muchos proyectos, ha estado participando desde la Ruta de la Fresa, el Circuito del Mezcal, la Ruta del Vino de Guanajuato, tiene una experiencia padrísima que se llama Paseo del Queso y también ha estado haciendo el Festival de la Gordita en el Estado. Así es que bueno, estamos con un verdadero máster en la materia y nos da mucho gusto saludar. Oscar, pues qué padre que te tenemos por aquí, la verdad, desde cuándo pues sabemos que tienes agenda ocupada, igual que todos nuestros invitados, pero antes que otra cosa, pues bueno, me gustaría que te sientas en libertad de platicarnos todo lo que tú quieras sobre el tema y también ustedes por favor envíenos sus preguntas por medio de chat y también en el Facebook Live para irlas replicando. Así es que los micrófonos son tuyos, Oscar, en creación de experiencias turísticas. Por favor, platicanos al día de hoy en medio de pandemia, cómo se define una experiencia turística desde tus palabras. Wow, Sandy, la verdad que gracias nuevamente por esta invitación y saludo con muchísimo cariño a todos nuestros amigos de expertos en turismo, a los compañeros operadores turísticos de Atucec de Guanajuato, de Antomex, operadores de todo el país, a mis queridos colegas y también a todos los turisteros que se están uniendo el día de hoy para platicar sobre creación de experiencias turísticas. La verdad es que es un placer, es un placer estar con ustedes y bueno, me gustaría mucho compartirte, Sandy, que creo que tenemos toda la oportunidad del mundo, sobre todo en este momento de contingencia, de poder trabajar con las experiencias turísticas. Ya los servicios, ya los bienes no son suficientes en el turismo, ni en ninguna parte de la economía, ya no son suficientes para poder aliviar todas las necesidades que tenemos y sobre todo que este año se han acentuado. Entonces, yo quiero compartirte, Sandy, que a mí me atraparon las experiencias turísticas hace muchos años y yo tenía incluso, creo que está muy manoseada la palabra experiencia en el turismo. Muchas veces pensamos que nada más es un servicio más bonito, pero realmente implica una oferta económica con características totalmente diferentes. Las experiencias turísticas, como varios economistas ya han definido, es la cuarta oferta económica que existe, después de materias primas, bienes, servicios, y después siguen justamente las experiencias como una oferta económica. La quinta y última oferta económica se llaman transformaciones, que es una sumatoria de experiencias para poder generar un impacto de trascendencia, en este caso, pues en los viajeros. El turismo justamente está entrando, ya no estamos en la era únicamente de los servicios turísticos, ya estamos desde hace varios décadas incluso en la economía de las experiencias. Por ello es indispensable que podamos estudiar a detalle lo que implica montar, escenificar experiencias turísticas, para que justamente dejemos de ser prestadores de servicios y pasemos a ser generadores de experiencias turísticas, porque ya vamos tarde en muchos sentidos. O sea, ya no nada más estamos en la economía de las experiencias, ya estamos incluso pasando a la quinta oferta económica, que es la de las transformaciones a partir del turismo. Entonces, creo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad, sobre todo, como les comento, en esta parte de la pandemia, de un año marcado por una contingencia muy severa, y que, bueno, algo que me gusta mucho a mí de las experiencias turísticas es que justamente te permite generar un mayor margen de utilidad en comparación con los servicios, los productos y las materias primas. Es decir, existe una correlación entre, a mayor diferenciación, mayor valor, mayor precio, y con ello también mayor margen de contribución. De tal forma que las materias primas, que son el orden más básico de la economía, pues simplemente están haciendo transacciones con valor de mercado, lo que el mercado a final de cuentas te está pagando porque tú comercialices, por ejemplo, un producto agrícola o un producto ganadero o un producto minero, que tiene cero diferenciación. Pero cuando comienzas a agregar diferenciación, ya surgen los bienes, puedes generar mayor margen de utilidad que si únicamente vendieras la materia prima, porque ya es más personalizada, después continúan los servicios, y ahora que te comentaba, pues estamos en la era de las experiencias donde este margen de contribución, yo tengo algunas experiencias muy bonitas con algunas personas, a mí me gusta mucho trabajar con comunidades rurales, y bueno, me doy cuenta que, por ejemplo, es diferente que una cocinera tradicional venda una gordita en 10 pesos, donde le gana únicamente 4 pesos, porque 6 pesos son de insumos, de carne, masa y de salsa, y cuando da una clase de cocina tradicional, que ya se inscribe más bien en la oferta económica conocida como experiencias, bueno, pues esta clase ya la venden 250 pesos, con los mismos 6 pesos de insumos que te platicaba, ahora ya gana 244 pesos, que para poder, por ejemplo, obtener esta misma utilidad, bueno, pues habría requerido vender 41 gorditas, entonces aquí vemos la diferencia entre bienes, servicios, y bueno, las experiencias turísticas, entonces creo que estamos en el momento ideal, donde es necesario, ya no es nada más opcional, sino necesario que trabajemos en la generación de experiencias turísticas, como te comentaba, Sandy, porque en este margen de contribución, es donde vamos a poder inscribir a cocineras tradicionales, ganaderos, agricultores, hoteleros, restauranteros, transportistas, agentes de viajes, toda la cadena de valor turística, que realmente es esencial, que en esos momentos tan críticos ayudemos a reimpulsarse, y únicamente nos van a dar esa posibilidad, las experiencias turísticas, como te comentaba mi querida Sandy. Y bueno, pues ahí hay una anécdota de la antropóloga Margaret Mead, que me gusta mucho, porque en una ocasión le preguntaron a la antropóloga, que cuál era el primer signo de civilización que existía. Y las personas en el auditorio, cuando le hicieron esta pregunta a la antropóloga, pues esperaban una respuesta similar a, bueno, pues el primer signo de civilización fue cuando encontramos las primeras vasijas, o las primeras puntas de flecha, o algo similar. Pero no, la respuesta de la antropóloga fue muy diferente. Su respuesta fue que el principal signo, o el primer signo de civilización, es un fémur que había roto y que después había sanado. Y le preguntaban por qué. Decía, bueno, lo que ocurre es que en el mundo animal, cuando te rompes un hueso, como el fémur, por ejemplo, simplemente no hay manera de que vayas a conseguir comida, de que llegues al río más cercano para beber agua, y eventualmente serás devorado por presas, o simplemente habrás muerto, pues por falta de alimento. Entonces, el hecho de que encontremos un fémur que se rompió y que después sanó, significa que alguien se quedó con esta persona a cuidar de su condición, a cuidar del fémur, a ayudarle a salir adelante, y justo en este momento es cuando hablamos ya de una civilización. Entonces, la palabra clave, Sandy, en el diseño de experiencias turísticas es ayudar. Y en este momento, creo que justamente el fémur roto se encuentra en todo el mundo, todo mundo nos encontramos ahorita con un fémur roto, sobre todo la industria turística, y considero que las experiencias turísticas pueden ser este vendaje que ayuden justamente a nuevamente relanzar nuestra pasión, que es el turismo. Wow, Oscar, creo que das en un punto que aunque es sensible la forma como tú lo estás exponiendo, me parece increíble, porque hemos estado escuchando todos en estos días sobre el cisne negro, también, ¿no? Como se la ha estado llamando a esta aparición de que nos cayó el cisne negro y que estamos haciendo todo por controlarlo, pero no tenemos control sobre eso y con tantas noticias y todas las estadísticas que está pasando en España, en Francia, con tantas malas noticias, pues bueno, de alguna manera el tener esta especie de curita o bandita con el diseño de experiencias y todos los temas que compartimos aquí, pues es totalmente un bálsamo para nuestro corazón y creo que lo que estás platicando es muy valioso. Platícame un poquito porque tenemos mucha audiencia también que está tratando de encontrar en la creación de experiencias turísticas una salida. Entonces, ¿cómo es este proceso creativo para ti que me encanta? Aparte, tu empresa la defines como una fábrica de experiencias. Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo para ti? ¿Cómo empiezas a dibujar? ¿Qué tomas en cuenta? ¿Cómo echas a andar volar la imaginación en tu caso? Bueno, mira, Sandy, la verdad es que es un proceso bien interesante. La parte que más me gusta justamente de las experiencias turísticas es que motiva la creatividad, motiva la creatividad en las personas que es una de las facultades exclusivamente humanas y que muchas veces también debido a los procesos de fabricación, por ejemplo, en masa, de los bienes o de muchos servicios, desafortunadamente se robotizan muchos de los procesos y bueno, esto impacta negativamente también en la calidad de vida de las personas, de los colaboradores de estas ofertas económicas que te comento. Entonces, las experiencias nos permiten justamente impulsar la creatividad, reconectarnos con nosotros mismos y ser mucho más humanos. Una manera en la que me gusta mucho ayudar y digo, para hablar de experiencias turísticas no es como que sea el mundo de las experiencias turísticas, yo creo que hay muchos mundos dentro de las experiencias turísticas, cada uno con su propia complejidad, pero hablamos, por ejemplo, de eventos, hablamos, por ejemplo, de congresos, convenciones, de recintos temáticos que pueden también convertirse en experiencias, hablamos, por ejemplo, de servicios, lo que hoy conocemos como servicios, pero que pueden hacer esta transición, este cambio de valor progresivo económico para convertirse en experiencias, es decir, puedes tener una experiencia de hospedaje, una experiencia de transportación, una experiencia, por ejemplo, ahora ya en un recorrido turístico como tal, entonces, lo primero que hacemos, Andy, cuando llegamos a una comunidad es visualizar y es escuchar, cuando uno calla corre el riesgo de aprender y lo ideal es que podamos escuchar a la comunidad porque hablar de experiencias turísticas significa saber contar historias, entonces, ¿cuál es la historia que vamos a compartir como diseñador o diseñadora de experiencias? La historia de la identidad del pueblo que estás visitando, yo te voy a ejemplificar en este caso con la experiencia que hemos tenido trabajando con comunidades rurales y haciendo recorridos turísticos o también haciendo festivales y lo primero que hacemos y lo más importante es que conozcas y a qué quiero llegar, que conozcas cuatro cosas, primero, que te conozcas a ti mismo o a ti misma, eso es lo más importante porque tienes que identificar qué es lo que te apasiona, qué quieres compartir con tus viajeros, cuáles son las historias que quieres contar, ya que hayas identificado qué es lo que te apasiona, a mí en mi caso lo que más me apasiona y es una pasión que descubrí en el andar del turismo es el turismo gastronómico como ustedes pueden observar, entonces, ya que identifiqué que el turismo gastronómico es lo que me apasiona, bueno, a partir de ahí es como quiero yo transmitir y generar beneficios a la comunidad, a varias personas, esto te lleva después a que conozcas ahora, en segundo lugar, a tus viajeros, conoces a tus viajeros y hay muchísimas formas de que lo puedas lograr, a través de Focus Group, por ejemplo, de investigación documental, de sondeos, que realices realmente una investigación de qué quiere, qué espera, qué le gusta, qué escucha de antemano de tu destino, pues para que puedas tomar todo esto en consideración y ahorita me gustaría compartirte un poquito más de otro tema que trata sobre las necesidades de los viajeros, pero bueno, es indiscutible que tienes que conocer qué es lo que el viajero, por ejemplo, en este caso, el viajero de turismo gastronómico y de turismo rural está buscando. En tercer lugar, que conozcas a tus aliados y yo siempre trabajo con la hélice quíntuple, que es trabajar con los medios de comunicación, con el gobierno, con la academia, con el sector privado y con la sociedad civil organizada, que todos ellos son tu comunidad, tu comunidad anfitriona. Ellos son tus aliados, tú con este primer análisis que haces cuando tienes esta visión y ser visionario significa no ver el futuro desde el presente. Perdón, sí, significa no ver el futuro desde el presente, significa ver el presente desde el futuro. O sea, tú ya tienes que estar en ese lugar a tanto tiempo adelante, donde ya es tu destino un lugar reconocido, un lugar que ya está recibiendo los beneficios económicos, sociales y ambientales que son parte del turismo y entonces voltear al presente y ver cómo lograste este camino. Eso implica ser visionario. Por ello es indispensable que tú llegues con un anteproyecto y después lo socialices con tus aliados, porque en conjunto es como vas a querer lograr el proyecto, tu primera versión del proyecto, tu primera versión del proyecto, para que realmente ellos también se sientan parte del mismo. No te desanimes si de repente surgen algunas personas en la comunidad que no quieran ser parte de tu experiencia, no te preocupes por ello. Yo te quiero decir que lánzate, hazlo, llévalo a cabo con la gente que se quiere sumar a tu proyecto en primera instancia, porque las puertas se tocan al revés. Primero empieza con la gente que quiere entrarle y después las demás personas se irán subiendo cuando vean los resultados y que realmente está funcionando el turismo y tú debes tener brazos y mentes abiertas para poder recibir a esas personas porque el turismo es de todos. El turismo que no sirve a la gente no sirve. En cuarto lugar, lo que tenemos que conocer es tu destino. Tienes que conocer su historia, datos generales, recursos turísticos, su patrimonio cultural, su patrimonio natural, para que entonces puedas realmente poner en valor, activar este patrimonio. ¿Y qué significa activar? Echar en funcionamiento, echar para adelante. Luego hay muchos recintos patrimoniales, por ejemplo, o espacios naturales que los queremos tener en una vitrina y que no se toquen, que no le hagas nada porque se va a caer. Y yo creo que bajo un marco de respeto y de un reglamento que realmente nos permite trabajar de manera, como te decía, respetuosa con el recinto, podemos echarlo a andar, podemos activarlo. El patrimonio también que no se utiliza se atrofia. Entonces, estas son las cuatro cosas, Sandy, que primero tenemos que conocer y que van a ser nuestros ingredientes para poder ahora sí pasar al diseño de las experiencias turísticas y ya aquí empiezas tú a montar, como te decía, una historia. Hacer experiencias significa montar obras de teatro, significa montar una película y cada destino turístico es un escenario. Así que esa es la parte, el proceso creativo que por lo regular estamos siguiendo, Sandy. Primero conocer, ya después viene una serie de técnicas que te iré compartiendo un poquito más adelante. Genial, muchísimas gracias. Además, creo que si de repente creo que tenemos esta idea de que la experiencia es llegar y no es imponer, realmente es hacer partícipe a las personas que nos rodean. Eso es lo más bonito del turismo, creo yo. El que hagas partícipe a todos, el que encuentres las alianzas. Yo me acuerdo muchísimo cuando estaba en el tema del viñedo que teníamos que hacer la manera de que la gente se sienta incluida, que la gente responda pero que además hay personas que realmente se pueden sentir incómodas con el turismo. Entonces, esas barreras se tienen que ir venciendo pero no como una imposición. A mí me tocaba mucho, digamos, hacer este esfuerzo como de cabildear entre que la gente va a venir a visitar el viñedo y tenemos que dar nuestra mejor cara pero también hacer sentir querida la gente que está ofreciendo los recorridos o que está explicando el campo o que está haciendo alguna actividad de interés porque la gente es muy curiosa. Entonces, el turista quiere viajar, quiere conocer, quiere meterse hasta la cocina y obviamente que aportar muchísimo en ese proceso de co-creación también de las experiencias que lo abordaremos. Me encanta lo que estás platicando. Ahorita te voy a pasar las preguntas de toda nuestra audiencia que tenemos. Mándenos sus preguntas por favor porque el tema está muy bueno y díganos de dónde son. Ya vi que tenemos saludos desde Bogotá, Colombia, Argentina. Qué padre, muy cool que nos estén escuchando por allá y estaremos pasando aquí al aire también sus comentarios, preguntas, saludos para Oscar también, todo lo que ustedes puedan recomendarnos y si ustedes también tienen en este momento están enfrentando un proceso de diseño de experiencias, cuéntenos aquí, déjenos en el chat que están haciendo para ver también la manera de poder ayudarnos o compartirnos tips en esta actividad. Oscar, regresando contigo, hay gente que en este momento se siente muy abrumada por lo que está pasando, por todo lo que ocurre. En medio de la pandemia, ¿qué sectores estás viendo tú con mayor oportunidad? Se hablan muchas noticias que el turismo carretero, que el turismo rural, el turismo gastronómico, pueblos mágicos, etcétera. En tu punto de vista, ¿cómo se puede diseñar en esta pandemia tú como creador de experiencias? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás anticipándote a los escenarios? Pero sobre todo, ¿qué ves con mayor oportunidad que nos puedas compartir? Muchas gracias, Andy. Fíjate que algo de lo que más me gustó cuando platicamos tú y yo hace ya varias semanas fue cuando me empezaste a platicar cómo has diseñado tus experiencias en viñedos, cómo has generado tantos proyectos con la gente, Sandy. Y yo creo que ahí fue donde hicimos un clic muy padre porque me compartías que justamente tú haces lo que haces y te atreves a hacer lo que haces porque esto es de atreverse, de generar experimentos y de ver qué tal funcionan y empezar a avanzar a partir de ahí. Pero yo creo que la motivación principal que yo vi que compartíamos, Sandy, fue justamente cómo apoyar, cómo trabajar con la comunidad porque eso es lo que hace el turismo. El turismo realmente tiene la gran capacidad de tocar vidas y no nada más de eso, de salvar vidas. Yo he tenido experiencias muy bonitas con gente que literalmente el turismo ha salvado vidas, ha ayudado, ha pagado procedimientos médicos, por ejemplo, a raíz de que han generado un ingreso adicional por el tema turístico. Entonces, es indudable la capacidad que tiene lo que hacemos los turisteros en todo el mundo para poder influir positivamente en las comunidades rurales y urbanas de nuestro planeta. Y por ello es indispensable que hablemos, como tú comentabas, Sandy, en este momento tan complejo de la pandemia. Hay mucha gente que en este momento se encuentra muy deprimida, hay mucha depresión en el mundo, es una de las principales causas también del suicidio a nivel internacional. Y bueno, que se ha visto agraviado en este año de contingencia como te comentaba. Entonces, lo que me encanta justamente de las experiencias es que te permiten ayudar hasta ese nivel. Es decir, un servicio turístico se pregunta, como bien lo dice su nombre, ¿en qué te puedo servir? Una experiencia se cuestiona cómo te puedo hacer sentir el día de hoy. Y justamente hasta allá es a donde llega esta oferta económica. No es nada más satisfacer una necesidad que tú puedes llegar a tener de necesito comer, o sea, vas a un restaurante y te dan un platillo y ya. Conozco muchos restaurantes que se han ya transformado en centros de experiencia turística, de experiencia gastronómica, que la verdad es que mis respetos por este trabajo que han hecho con toda su cadena de valor y que han generado, te digo, experiencias únicas. Y por ello es que es importante que para diseñar experiencias turísticas lo hagamos con empatía. ¿Y qué significa trabajar o diseñar experiencias con empatía? Significa tomar en consideración, ponernos en los zapatos de nuestro viajero. Entonces, a mí me gusta mucho ilustrar estas necesidades del viajero pues con algo que aprendimos todos en la primaria que fue la pirámide de Maslow, que yo le llamo la pirámide turística de Maslow. Y básicamente lo que hacemos es trabajar en cada una de las necesidades de nuestros viajeros que son a final de cuentas las necesidades de los humanos. Necesidades fisiológicas, tú no puedes estar hablando de la octava maravilla del mundo pero si me andas del baño cuando estoy en tu tour no te voy a poner atención. Lo mismo pasa si tengo mucha hambre y arrancas el recorrido o el evento y ni siquiera me has preguntado si tengo, si ya comí o no incorporas en tu experiencia pues alguna posibilidad de que yo pueda comer si es que tu tour va a ser muy largo, ¿no? Entonces es indispensable que consideremos siempre las necesidades fisiológicas de nuestros viajeros pero también las necesidades de seguridad y a qué me refiero con el tema de la seguridad no nada más seguridad pública de yo saber que voy a estar en un destino seguro sino también de seguridad sanitaria que en esos momentos es indispensable, ¿no? Después vamos con el tercer nivel de las necesidades que son aquellas que hablan de la pertenencia. El viajero quiere sentirse parte de una comunidad, quiere sentirse parte de un espacio. Por ello es importante que estas experiencias le permitan al viajero conectar con la comunidad anfitriona, conectar con las demás participantes de su experiencia porque de eso se trata el turismo, de hacer interacción social y de llenar esta necesidad de pertenencia que tienen los viajeros. El cuarto orden es el de reconocimiento, ¿sí? El viajero quiere sentir que lo que está generando, que lo que está haciendo al momento de comprarte un recorrido turístico o un festival está generando realmente un impacto en la comunidad, ¿no? Y también obviamente pues sentirse reconocido en este proceso, ¿no? Pero también tenemos necesidades cognitivas, queremos también aprender, somos curiosos, queremos descubrir misterios. Entonces te recomiendo que en tus experiencias no le des toda la información, no lo atiborres de información a los viajeros, sino que más bien utilices la interpretación patrimonial, son estrategias de comunicación para poder hacer mucho más entretenido también y educativo y lúdico tu experiencia, ¿no? Pero también tenemos necesidades estéticas y también tenemos necesidades de trascendencia. Entonces, estas son básicamente las necesidades de los viajeros que hoy por hoy, te comento, se están viendo afectadas muchas de ellas y yo creo que tenemos una enorme oportunidad. En tiempos de crisis, hay quien llora y hay quien vende pañuelos. Y creo que nosotros podemos ser de los turisteros que vendamos pañuelos en estos momentos, que realmente apoyemos a la gente, a los viajeros que tienen una necesidad extrema de poder salir, de poder interactuar, de poder comer en el pueblo de al lado porque por meses hemos estado encerrados y ahí es donde tenemos esta gran oportunidad, Sandy, por supuesto, tomando en consideración todo lo que les acabo de compartir que son necesidades de los viajeros. Seguridad sanitaria, por supuesto, en estos momentos, pero tenemos, ya podemos identificar algunas tendencias que son evidentes. O sea, te puedo citar varios estudios, pero no hay necesidad. Ve a cualquier área natural un fin de semana en cualquier parte del mundo y vas a empezar a encontrar una gran cantidad de viajeros en estos espacios naturales. Ahora los viajeros están buscando espacios que se encuentren lejos de los centros urbanos de mayor aglomeración. Estamos buscando también los viajeros y por eso es que aquí el turismo de naturaleza, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo de aventura tienen una enorme oportunidad. A mí el turismo rural, que es de lo que más me fascina, bueno, pues creo que aquí tenemos justamente este gran momento para echarlo a andar, para impulsar la inversión en este sector y que ayudemos a mucha gente en todo el proceso, no nada más a la comunidad anfitriona, sino también a los viajeros. Y en este sentido te quiero hablar de dos temas en particular. Del turismo de transformación, que es lo que te compartí en un principio, la gente ya no nada más busca experiencias, la gente está buscando transformaciones. Ya no nada más quiero ir a una comunidad rural a que me lleves a un temazcal o que me lleves a un spa. O sea, requiero realmente que haya una transformación de cuerpo, mente y alma. O sea, quiero ir durante una semana, quiero ir durante dos semanas, incluso durante un mes, a tener un retiro por completo que me permita a mí transformar ciertos aspectos que tenga yo mayor interés, ¿no? A partir de la reconexión con las raíces de mi país, por ejemplo, o algo similar. Entonces, estudiemos mucho la manera de cómo transformar ahora las experiencias, de cómo generar experiencias que transformen a la persona, al viajero. Y por otro lado, yo creo que también tenemos una oportunidad enorme ahora con los home workers, ¿no? Con todos esos turismos, estos turistas tecnológicos, que aquí puede sonar a contrasentido, porque, por ejemplo, el turismo de naturaleza había sido tradicionalmente, pues, un refugio de silencio tecnológico, ¿no? Te desconectabas. Y todavía este sigue siendo uno de los autores más importantes, pero es importante también tener versatilidad, tener flexibilidad, para que si me permitas, por ejemplo, a los millennials, que queremos instagramear nuestros viajes, pues, tener ciertos lugares, ciertos momentos con señal para poder hacer este, compartir en redes, que aparte sirve para marketing digital de la misma experiencia. O también los home workers, que ahora, pues, bueno, si ya no estás atado a un espacio físico de oficina, ¿por qué no vienes a mi comunidad rural? ¿Por qué no vienes a mi casa rural, a mi estancia que he preparado para ti? Te tengo un lugar especial para que trabajes durante la mañana y que por la tarde te tengo un programa de cinco tardes para que hagas diferentes actividades y te desconectes y te relajes y pues trabajes ahora, pero desde una comunidad rural. Yo creo que las oportunidades son inmensas en este proceso de contingencia en el que nos encontramos. Bueno, querida audiencia, ya saben por qué debíamos tener a Oscar aquí. Todo lo que nos está compartiendo es súper valioso y algo que veo en ti, Oscar, es que estás tratando de descifrar estas tendencias y entender que efectivamente ya cambió todo lo que nosotros veníamos haciendo. Ese plan 2020 se ha transformado por completo de aquí a los próximos cinco o tal vez diez años. Vamos a ver qué tal. Y todo lo que nos estás comentando, justo yo ayer estaba leyendo una nota de lo que acabas de comentar, de que la gente se está yendo a este tema del teletrabajo y que ahora la gente está viajando para tener la computadora pero a su vez está desconectado. Entonces, eso es fabuloso, realmente. O sea, está muy interesante esa tendencia para análisis. Obviamente que hay gente que va a decir para nada, yo me quiero desconectar completamente. Pero hay que entender eso porque puede representar una serie de oportunidades interesantes. Te paso comentarios de nuestra audiencia. Gracias, aquí se están reportando Marc Carvajal, te mando un abrazo desde Cozumel, Brenda Loredo desde Río Verde, San Luis Potosí, saludos hasta San Luis. También nos sintonizan desde Perú, Oscar, Bogotá, Colombia, como te había platicado, Paraguay también, saluditos. Qué bueno, nuestros hermanos de Latinoamérica súper atentos siempre a los likes. Y bueno, aquí te pregunta Oscar Dori Salva en Facebook, tal vez mencionaste algunas cosas, pero estaría interesante que lo retomemos un poquito con más enfoque. ¿Cómo generas para la comunidad un programa de cultura turística que tiene, pues debe de ir a la mano con la creación de un producto turístico? Órale, qué padre pregunta de mi querida Doris. Doris, te extraño. Mira, hay, bueno, hay varias estructuras y como te compartía, yo creo que esto lo voy a vincular con uno de los modelos que seguimos nosotros que es el modelo Lean Startup. El modelo Lean Startup que habla de tres cosas, ¿no? Que primero generes un producto mínimo viable, después del producto mínimo viable, midas las reacciones de la clientela y en función de esto pivoteas tu idea o perseveres si es que ya has llegado como a la meta. De eso se trata hacer experiencias turísticas, de eso se trata trabajar con comunidades rurales, de eso se trata trabajar con comunidades urbanas, de eso se trata la vida, de eso se trata el emprendimiento. Entonces, es bien interesante cuando trabajamos con comunidades de cualquier índole porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, siempre te digo, va a haber curvas de aprendizaje, acá lo ideal es que sí trabajemos mucho sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de la actividad turística y cómo puede llegar a impactar en sus vidas, sobre todo también midiendo las expectativas que puedan llegar a tener y esto es muy importante porque así como hay muchas cosas que yo desconozco de lo que ellos hacen, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, cómo trabajan pues todo el tema de los quesos o del nopal o de la fresa, yo no soy experto en la parte agrícola o ganadera, yo soy experto en hacer turismo, ellos son los expertos en su actividad, en lo que les da identidad, en lo que les da personalidad desde hace ya muchísimos años y generación tras generación. Por eso es importante que sea un tema de diálogo, sea un tema de diálogo, de conocer qué es lo que ellos hacen y entonces que yo pueda compartirles cómo el turismo va a beneficiar y va a ayudar cada una de las actividades que ellos ya desarrollan. Es muy importante que no nos desconectemos de lo que en principio hace valioso a este pueblo o a esta comunidad con la que estás trabajando porque muchas veces si te desligas de su identidad y únicamente haces actividades por el mero efecto económico, corres el riesgo de que la gente abandone aquello que te decía, hace, en principio hizo rico a este pueblo o lo hizo especial y entonces estás trabajando en contra de la preservación patrimonial. Entonces es importante como te decía el tema de la sensibilización y sobre todo tener un diálogo constante, estar tomando el pulso constantemente y que realmente puedas establecer un modelo de cooperación, un modelo de diálogo, un modelo de sociedad. Es muy importante esta parte, la palabra sociedad porque aquí en la sociedad no es que el turistólogo o el diseñador de experiencias tenga toda la razón, para nada. O sea, tienes que escuchar todas las opiniones y todos tienen voz y voto en este proceso. Entonces, tienes que saber identificar cuando la gente te dice, oye, ya basta, es demasiado, ya no puedo, no te puedo recibir los domingos porque es el día que yo paso con mi familia y tienes que ser muy respetuoso justamente de este tipo de sugerencias, de recomendaciones, de solicitudes que hace la misma comunidad porque, insisto, no tenemos que llegar a destruir la identidad, sino más bien llegar a sumar a un lugar. El momento en el que el turismo empieza a molestar, es importante que hagas un alto, des un paso para atrás y empieces a ver cómo reviras, cómo cambias tu estrategia porque su intención siempre va a ser esa. Nunca saturar, nunca destruir, nunca generar impactos negativos ni, bueno, aquí es importante el tema de la capacidad también de carga que tenga el destino y por eso te comentaba, yo creo que por ahí hay que partir, ¿no? Siempre de tener una actitud de empatía. Oye, Óscar, además, bueno, me llama mucho la atención que además de que eres muy cercano a la gente y la comunidad y que tienes ese diálogo y esa charla constante, yo creo que eres de los pocos turisteros a quien le escucho metodologías que inclusive se utilizan en Silicon Valley o que vienen de escuelas digitales y de tecnología y de transformación como Lean Startup. En las primeras charlas que te escuché mencionabas esto, mencionabas cómo la importancia de un producto mínimo viable, pero no me voy a adelantar esa pregunta porque tiene que ver mucho con el tema financiamiento, acceso a poder hacer una experiencia, pero te estaba escuchando y a mí me gustaría que nos platicaras también cómo empezaste así brevemente todas tus experiencias. Antes te tengo que hacer una pregunta de Zoom, nos están mandando saludos de todos lados, Tlaxcala, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara también, súper, mi tierra, Jalisco es Aventura, muchas personas participando tanto en Facebook como en Zoom, gracias en verdad por conectarse y bueno, por aquí mi buen amigo Luis Ernesto Martínez te comenta muchas gracias, Oscar Lara por tus aportaciones tan valiosas, hoy en día qué tan ideal es tener una experiencia híbrida, qué buen tema mi estimado Oscar con todo esto de las experiencias virtuales y presenciales o físicas, qué tan recomendable lo crees, no sé tú qué opinas Oscar, pero creo que en cierta manera están llegando para quedarse pero no hay que abusar o al menos ese es mi punto de vista, siempre hay que encontrar un balance, pero están están creando en el turismo un antes y un después entonces creo que vale la pena mencionar ese tema tú, tú qué opinas de las experiencias híbridas, tú que eres un creador de experiencias presenciales también. Bueno, primero gracias por la pregunta y también gracias a todos que están enviando saludos de toda Latinoamérica y de México, creo que es justamente este momento para trabajar juntos no nada más como país sino como región, todos los turistas latinoamericanos tenemos un potencial enorme. Sobre el tema de las experiencias virtuales, no sé si, bueno, para quien haya visto las películas de Volver al Futuro que quién no las ha visto pero bueno, en la parte 3 cuando el doc se va hasta siglos antes, no sé si se acuerdan que está en el viejo oeste, bueno, literalmente está platicando en una cantina con las personas y les dice que en el futuro no va a haber necesidad de caminar porque pues ya va a haber transporte que si caminas pues va a ser realmente por gusto y la gente se echó a reír, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que la gente va a querer caminar por gusto si antes no había de otra, ¿no? Bueno, así como se les hizo a ellos extraño este tema de la economía que se manejaba ya en el siglo XX que fue cuando se hicieron esas películas, lo mismo está ocurriendo con el tema de la economía de las experiencias. Hay muchas cosas que todavía no hemos explorado sobre el enorme potencial que tiene la economía de las experiencias y justamente uno de esos es el mundo virtual, ¿sí? Que también es un mundo, es decir, también es una realidad que tenemos, no es únicamente una realidad que yo me desconecte de la realidad física y ya esté en una subrealidad, no, es otra realidad por completo que también tenemos que explorar, por supuesto, y que estoy seguro de que va a venir a ser una gran cantidad de cambios en varios conceptos como los veníamos trabajando. Por ejemplo, el tema del producto turístico, el producto turístico únicamente lo veíamos como la sumatoria de bienes y servicios y todo esto porque teníamos una confusión, considero yo, de lo que, consideramos que producto, vaya, no lo tenemos bien claro, el producto realmente es el resultado de varias ofertas económicas, entonces, el producto ya también es experiencia, ¿sí? Como tal. Ahora, tenemos otro concepto que podemos estar manejando también, turista es aquel que pernocta únicamente, pero ¿qué pasa con las experiencias virtuales? Si también están generando beneficios económicos en las comunidades rurales, por ejemplo, ¿no son también experiencias turísticas? Aunque no hayan requerido la pernocta, digo, es un debate que yo creo que tenemos que hacer los turisteros porque va a sentar las bases para el nuevo turismo, el turismo de la nueva normalidad. Yo creo que no es únicamente el tema de las experiencias virtuales, no implica únicamente transmitir en vivo lo que se está haciendo en las físicas, realmente requiere que sí montes, que te prepares para generar una experiencia virtual y hay un ejemplo que tenemos, pronto estaremos también sacando dentro de una de las empresas en las que estamos participando, experienciasmx.travel y tenemos justamente un desarrollo que está por salir que se llama experiencias a domicilio, donde tú vas a poder mandar, por ejemplo, vamos a suponer en la experiencia de paseo del queso, mandas, tú compras como viajero en internet la canasta, ¿sí? con todos los productos de queso, te llegas a tu casa junto con una postal y un código QR y ahí cuando ingreses va a venir una cata pregrabada especialmente para ti, para que puedas disfrutar de los productos en tiempo real y no es únicamente, vaya, pues algo, una retransmisión del tour, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos todo por explorar y si va a generar economía, como tú bien decías, mi querida Sandy, se quedan, las experiencias virtuales llegan a sumarse a lo que ya estábamos haciendo. Está padrísimo, creo que sí, nos podemos meter en unos debates buenísimos entre turisteros, tipo que si es industria o no es industria, que si es experiencia, que si no es experiencia, pero al final, bueno, los que estamos metidos en esto y queremos resolver la situación, tenemos que aprender a leer al mercado y tenemos que anticiparnos y a ver qué es lo que están demandando. Además que eso abre una puerta de oportunidad muy grande, por ejemplo, yo en el tema del vino me estoy imaginando pues el potencial que tienes para distribuir productos locales en experiencias a domicilio. Entonces, eso está muy padre porque como producto local incentivas esa cadena de valor. Claro que este canal de hoteles, restaurantes, cadenas, que era el principal motor de venta de tanto de bastantes destilados como vinos, está debilitado naturalmente, pero surgió esta otra variante de hacerle llegar el vino o los productos locales a casa de las personas que quieren. y estaba viendo estadísticas impresionantes de la OMT de expertos en enoturismo que es esto de los viñedos y fue un brazo fuertísimo el que creció con el e-commerce y con esta parte de crear las experiencias. Fue prácticamente hacia donde se fueron todos los viñedos para poder llevar esas experiencias que duraron meses cerradas, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy interesante y muy buena para debatir. ¿Por qué? Porque al final la experiencia también se convierte en marca. Justo en el live pasado con mi querida Araceli Ramos de Cuervo veíamos esta parte, la experiencia puede ser el platillo, la música, pero cómo eso lo vas diseñando para que sea un resultado muy agradable a las personas. Y en el reto híbrido, híjole, es fuertísimo, muy, muy retador. Pero bueno, vamos platicando, Oscar, si te parece bien, mi estimadísimo, sobre la parte de lo que has hecho. O sea, platícanos cómo empezaste en esto, cómo llegaste al Festival de la Gordita, a Paseo del Queso y todo donde has estado involucrado o platícanos del proyecto que más te ha gustado de todo lo que has hecho porque a mí, a mí en lo particular me encantan esos dos, también soy fan del turismo gastronómico y he estado en muchos de esos de temas. Entonces, por favor, dinos, ¿cómo empezaste en esto y cómo llegaste a esos padrísimos proyectos? Hombre, pues muchas gracias. Antes de compartirte esa parte nada más, quiero hacerte un comentario sobre el tema de las experiencias. Mira, por ejemplo, ya en el tema del e-commerce está justamente desplazando o haciendo que varios centros comerciales cambien su modelo de negocios por completo y se transforman ahora en centros de experiencias justamente. Sí, porque se están viendo desplazados por el tema del e-commerce, ¿no? Porque estamos ya viendo la transformación y el paso de ya no nada más comprar bienes, no nada más comprar servicios, sino ahora ya comprar como tal experiencias. Entonces, eso es algo muy importante que también hoteles, restaurantes, transportistas tienen que tomar en consideración para ya transformarse como tal y que la gente realmente vea un valor agregado enorme para que yo vaya realmente a tu hotel, a tu restaurante y que se conviertan en centros de experiencias, no un restaurante en un centro de experiencia gastronómica, no un hotel en un centro de experiencia donde uno de los tantos servicios que te incluye es el hospedaje. Entonces, y no buscamos que la experiencia virtual sustituya a la experiencia presencial, para nada, por esto que comentaba, yo creo que más esto suma al tema, lo que queremos es de hecho ofrecer la experiencia virtual que sea totalmente diferente a la presencial y que más bien la virtual sirva para ponerte algo de miel sobre los labios para que se te antoje venir y entonces te desplaces. Entonces, estamos más bien maximizando los ingresos, creando más fuentes de ingreso y que si ya viniste a conocerme, ya te gustó el recorrido y quieres posteriormente recordarlo, que es parte de las experiencias turísticas, la capacidad que tienen de ser memorables, bueno, pues que te compres nuevamente la canasta para que revivas el momento en tu casa. Entonces, más bien se van sumando estas posibilidades, ¿no? ¿Cómo comenzamos nosotros? Nosotros como equipo, como Pasos Liberty, empezamos en, bueno, desde Chavito a los 13 años tuve la gran fortuna de conocer a una maestra con una capacidad impresionante de crear y yo la verdad es que le debo muchísimo sobre la visión turística, la maestra Leticia Turubiates, ella fue quien nos empezó a capacitar a los chavos de secundaria y su idea era, pues, la secundaria donde yo estuve, como muchas secundarias, pues, tenía problemas muy complicados entre los jóvenes. Entonces, ella utilizó el tema del turismo y de hecho tenía un eslogan que me gusta que decía el turismo también educa. Y lo que hizo básicamente fue llevarnos a dar recorridos turísticos al centro de nuestra ciudad, Salamanca, Guanajuato, y bueno, al final de cuentas la idea era que mejor invirtieras o ocuparas tu tiempo libre en ese tipo de espacios, ¿no? Y de esa manera reducías los índices, por ejemplo, de vandalismo porque, pues, no puedes dañar aquello que conoces y no puedes no amar aquello que conoces a final de cuentas como tu patrimonio histórico. Yo así comencé a los 13 años, tuve esa enorme fortuna de toparme con una persona visionaria que me ayudó muchísimo en mi carrera y me he encontrado gente muy buena, muy positiva en todo el momento. También gente negativa, pero a final de cuentas la gente negativa, digo, siempre va a tener un problema para cada solución, así que tú dale la vuelta a la gente negativa y más bien ponte a pensar y siempre a seguir a la gente positiva que vas a encontrar en el camino. Ya cuando estuve en la universidad, pude hacer mi proyecto junto con dos queridos amigos, con Gil y con Leo. Con ellos comenzamos Pasos Liberty y fue la idea de los tres, la idea que empezó a sumar de cómo hacer cosas locas, cosas diferentes, caracterizarnos de frailes cuando íbamos a hacer el tour de conventos, caracterizarnos de españoles cuando íbamos a la primera ciudad de españoles que fue Salvatierra, Guanajuato, Pueblo Mágico, por ponerte algún ejemplo. Entonces, a partir de ahí empezamos a estudiar qué se requería para poder crear experiencias que transformaran o que distorsionaran la realidad de los viajeros mientras estaban con nosotros. Entonces, hemos hecho de ahí varios proyectos muy interesantes, algunos han pegado, otros no, y eso ha generado mucho conocimiento para nosotros. El tour, el circuito del Nopal, que fue el que nos dio el primer reconocimiento a la diversificación del proyecto turístico mexicano en el 2016, el año pasado con Apaseo del Queso, que los invito a todos a conocer Apaseo del Queso en Apaseo del Grande, Guanajuato, Apaseo del Grande, Guanajuato. Y, bueno, a partir de ahí también hemos hecho varios festivales, el Festival de la Gave, el Festival de la Gordita, en sociedad, o sea, siempre hacemos todo esto en sociedad, Muelle Fest, el Festival de Cocina de Laguna, en fin, tenemos tantos eventos que la verdad es que estoy muy agradecido con las oportunidades que la vida nos ha brindado y con la gente que hemos conocido en el camino, porque nos han permitido generar tantos beneficios también a la gente, ¿no? Entonces, así es como hemos nacido nosotros. También tenemos esta empresa, Experiencias MX.travel, que es una empresa que ayuda a digitalizar las experiencias de operadores turísticos en todo México y pronto estaremos en Latinoamérica también, pues, bueno, para que puedan tener este espacio, esta forma de conectarse con el canal B2B y con el canal B2C también. Entonces, los invitamos a Experiencias MX.travel, ingresen por favor ahí, envíenos un correíto y con mucho gusto los contactamos para ayudarles en este proceso. Entonces, y también los esperamos en Turisteros X, ya que voy a hacer el comercial, mi querida Sandy, Turisteros X ahí en Facebook, ahí estamos compartiendo varias reflexiones sobre la experiencia de las experiencias turísticas. Genial, mi Oscar. Bueno, es que creo que cada estado debería de tener un promotor como tú para presumir todo lo que están haciendo los proyectos en los que te sumas. Aparte, dijiste algo clave, alianza, sociedad, de repente no sabemos trabajar haciendo redes, queremos, y digo, tampoco es como para satanizar, porque hay gente que le va muy mal haciendo redes, tú sabes, los proyectos de repente no se llevan a cabo o se roban y por eso es que le ha ido mal a las personas y ya no quieren compartir, pero en cambio, yo creo que si lo sabes manejar y si eres inteligente puedes lograr cosas muy padres como lo que hiciste en la Paseo del Queso, lo que hiciste con la gordita, que bueno, has platicado en muchas charlas también todo lo que lograste con ese proyecto y pues bueno, nada más también comentarte algunas cosas que nos están enviando por Facebook, es muy importante hacerlos partícipes a todos, Fernando Mandri, saludo, tendremos un live con Fernando, recuerden que se reprogramó, bueno, Fernando, felicidades por el nacimiento de su hija, exactamente, nació su hija el viernes pasado y pues bueno, lo vamos a tener sí presente porque aparte también mucha gente quería platicar con él, lo vamos a tener el próximo 23 de octubre si no me falla el calendario, ya les estaremos avisando aquí por la página todo esto, bueno, él te comenta que eres un gran profesional, éxito, sin duda esas experiencias virtuales nuevas sí van a generar economía y además van a fidelizar nuevos mercados, Carla Galíndez en cuanto a producto y hay ejemplos de éxito hay que hacer benchmarking y supongamos a nosotros mismos Mercedes Chacón saludos desde Chiapas saludos hasta Chiapas gracias por la ponencia Dori Salva otra vez escribe pero está padrísimo cuando compras algún paquete de catas por ejemplo que será virtual y te manda te mandan todo a tu casa y lo haces a través de expertos y esa sensación es padrísima ha estado funcionando realmente la estrategia de mandar los productos a casa está genial bueno por aquí Eli Ortega saludos desde Valle de Bravo Dori Salva el amor con el que platicas tus proyectos y que eres el primer fan de tus proyectos enamora quien nos compartes y bueno siempre está sumando toda la cadena de valor Fernando ahí nos vemos el 23 claro que sí mi estimado Fernando y pues bueno tenemos como te comentaba Fabio Méndez de Argentina también Romina Rojas te comenta que qué linda energía queremos leer todos pero bueno vamos a tratar de leerlo lo más que podamos y también aquí en Zoom mucha participación mi estimado Oscar vamos a bueno si alguien tiene una pregunta más porque ya estamos nos retrasamos un poquito estimado Oscar yo creo que vamos a terminar como a la 1.5 por ahí si tú no tienes inconveniente con tu agenda por el tema de la falla técnica porque es que nos están quedando muchas preguntas que hacerte pero a ver por ejemplo tú con todo lo que hiciste el tema del financiamiento Oscar que la gente se quiera animar a hacer experiencias ya comentaste que una parte puede ser las alianzas para poder hacer cosas que a lo mejor yo no puedo comprar o invertirle pero alguien más lo puede hacer pero qué otra cosa puedes recomendar para que la parte del dinero no sea un pretexto en la creación de experiencia bueno digo nuevamente gracias por todos los comentarios y yo creo que esta pregunta que haces es muy importante porque es una de las razones por las que también mucha gente en Latinoamérica no queremos emprender en muchas ocasiones me ha tocado apoyar en varias ocasiones a operadores o a comunidades te digo rurales para poder echar a andar sus productos turísticos y he identificado esto he identificado que hay miedo por ejemplo al fracaso hay miedo por ejemplo a pues es que no tengo dinero y si no tengo dinero no puedo generar más riqueza yo creo que justamente de las cosas que están cambiando mi querida Sandy como tú decías hace rato el tema de las alianzas es justamente aparte de las alianzas que antes definitivamente nos hacían yo creo que en Latinoamérica tenemos una enorme oportunidad para poder aprender a realmente hacer alianzas a generar confianza es muy importante la palabra confianza ¿no? este entre los demás compañeros entre demás asociados que realmente jalemos parejo jalemos seamos justos seamos transparentes y que podamos echar a andar proyectos es la única forma en la que Latinoamérica va a salir adelante otra de las cosas que están cambiando es que es justamente estamos en la era como sabemos bien pues de la información de poder compartir información antes era un tema de tienes una idea cállatela no se la digas a nadie guárdatela tú porque te la van a robar ¿no? que va dentro de este mismo tema de cero confianza ¿no? yo les digo todo lo contrario tienes una idea habla de ella con todo mundo no te la van a robar y si te la roban te la iban a robar tarde o temprano entonces si te la roban pronto pues al final de cuentas te va a dar un megachip para que ahora veas cómo sacas adelante esta tarea esta idea que tienes ¿no? entonces comparte habla di oye quiero hacer esto ¿cómo ves? podemos hacer alianza y otro de los temas es que tenemos que normalizar hasta cierto grado hasta cierto grado ojo el fracaso el fracaso lo tenemos como una 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 connotación negativa y yo creo mi querida Sandy que al menos en los trabajos que hacemos nosotros pues nunca perdemos o ganamos o aprendemos y el fracaso nos permite justamente esto o sea es el mejor maestro que existe claro es un maestro al que quiero darle las gracias y dejarlo ir no quiero estar con ese maestro todo el tiempo cometiendo el mismo error ¿no? que realmente aprendas que realmente generes soluciones y salgas adelante y el dinero se inscribe en esta misma situación el dinero es vulgar me lo dijo un amigo una vez el dinero es vulgar porque el dinero se consigue que es lo importante que llevemos al siguiente nivel el turismo es decir muchos turisteos sobre todo en la parte de operadores turísticos yo en particular me considero en este sector yo inicié pues de manera de manera muy pues empecé a a a generar mis experimentos o sea muy empírica no sabía no tenía toda la formación de todo esto que compartí de de los códigos o de las de algunas de las estrategias que hemos generado ha sido a raíz de los trancazos que nos hemos metido justamente pero te digo en un principio pues a final de cuentas uno de los que te puedo compartir es que es indispensable que nos metamos a estudiar que estudiemos administración financiera que estudiemos cómo se generan las empresas que estudiemos cómo trabajar en sociedad es indispensable y como te decía estamos en la era de la información no hay pretextos no hay hoy es que no me alcanza para pagar la super maestría o el super doctorado métete a youtube métete a facebook sigue a sandy sigue a oscar lara en turisteros x que bueno la verdad es que ya estamos compartiendo conocimiento de otras personas que también han generado toda esta experiencia pero puedes encontrar mucha información ya en internet que te va a permitir justamente profesionalizarte no y sabemos que una de las formas es trabajar con pretotipos ya no ya ni siquiera prototipos pretotipos por ejemplo la persona que el empresario que se me fue el nombre ahorita pero fue el que el fundador de zapos que es la empresa de zapatos más grande online del mundo no él por ejemplo pues antes de que hiciera toda su inversión en en comprar estos grandes almacenes al estilo amazon y un mega desarrollo web para poder vender sus zapatos en línea lo primero que hizo fue hacer experimentos no fue hacer una inversión si de que chinde donde saco el dinero para poder invertir que tal si no hubiera funcionado que tal si el mercado no estaba listo y tú ya te quedas este pues con una inversión altísima y perdiendo una gran cantidad de dinero entonces lo primero que tienes que hacer cuando tengas una idea es probar que funciona que es el producto mínimo viable esta persona por ejemplo este empresario fue al centro comercial más cercano a la zapatería del pueblo tomó fotografías con su celular hizo un sitio web super básico de estos que existen gratuitos incluso y empezó a ver que tal funcionaba en función de eso empezó a identificar que salía bien que salía mal cuando compraban zapatos él iba personalmente a la zapatería compraba el par de zapatos y lo enviaba por paquetería fíjate así fue como como lo hizo entonces lo primero que tienes que hacer es probar que tu modelo que tu idea que tu hipótesis funciona y ya cuando encuentras todas las formas de resolver todos los obstáculos que vas a encontrar porque son muchos te lo digo de antemano en el emprendimiento es mucho así que más te vale que vayas con la idea de poder hacerlo en grande para que realmente llegues y si no llegas hasta allá llegas a la mitad pero llegas hasta la luna llegaste ya muy alto y entonces ya teniendo un proyecto y un producto que funciona el recurso viene después lo puedes conseguir con inversionistas te puedes apalancar con algunas alianzas de la misma comunidad y entonces echar a andar tu proyecto pero siempre vinculado con el tema de ingresos y egresos bien conectados y tus costos estructura de costos bien identificadas sobre todo el costo de adquisición de clientes que es muy importante que trabajemos con ello y bueno pues son algunos de los comentarios que te puedo hacer al respecto es un tema muy largo Sendil si no pero nos estás dando unos tips muy buenos porque lo que más escucho bueno tal vez también te ha tocado dar clases en universidad y lo que a mí de repente los chavos me decían era eso también como no hay una cultura de financiamiento muy notable al menos en el sector turístico en estos momentos entonces no hay planes a la falta de planes y todo eso pues uno tiene que ver la manera de dirigir sus proyectos para que sean una realidad algo a mí que me pasaba y que ahorita que lo mencionabas me recordaba mucho o sea en el tema por ejemplo de las experiencias con el vino las catas todo eso yo gestionaba una idea y como platicamos hace semanas quería experimentar y decía bueno yo creo que el dinero que puedo perder es este y me arriesgo va y no fue hasta que hicimos varios experimentos cuando pudimos dar con una experiencia que realmente gustó mucho se quiso replicar se quedó gente afuera del proyecto y me encantó dices bueno pero si no te equivocas y no tienes esa curva de aprendizaje como diseñador o creador de experiencias es difícil que puedas llegar al producto ahorita nos platicas todo lo que has estado haciendo pero seguramente como cualquier emprendedor o promotor tienes fracasos en el camino te vas tropezando y ves como lo vences algo que no estamos acostumbrados y que pues tampoco nos enseñan en la escuela es el riesgo o sea tenerle hasta cierta aparte amor al riesgo para poder hacer esos proyectos pero mi estimado Oscar pues estamos ya casi llegando al final de nuestro live de viernes aprovecho a todos para agradecerles pero sobre todo recordarles el comercial tenemos invitados sorpresa el 16 de octubre a las 12 horas también y el 23 es marketing turístico con Fernando Mandri el que se reprogramó le recomiendo mucho también que nos acompañen porque Fernando es un crack del marketing y ha trabajado con destinos internacionales y nacionales en esta materia así es que también es otro de nuestros cracks invitados y pues bueno Oscar a ver platícame ya casi para cerrar y antes de entrar a las conclusiones ¿cuál ha sido tu experiencia favorita en México y fuera de México que has vivido que te ha tocado vivir a ti como Oscar ¿dónde te has quedado wow maravillado y que has contado a todo mundo que te la pasaste genial y recomendado etcétera ¿tienes alguna que te haya gustado mucho? obviamente las que tú haces son geniales pero ¿qué has hecho tú como fuera de Pasos Liberty? hombre muchas gracias yo la verdad es que hay bastantes hay bastantes no te podrá mencionar una en particular pero definitivamente yo creo que México tiene experiencias de primer orden de primer nivel a mí me encanta por ejemplo todo lo que ha hecho Xcaret yo creo que es uno de los centros de experiencias más importantes del mundo y bueno nos ha dado unas lecciones maravillosas sobre todo activando de esta manera tan fenomenal el patrimonio y la identidad mexicana pero también mundo cuervo pero también el chepe pero también las experiencias que hacen todos los operadores en Guanajuato en Querétaro en San Luis Potosí en Zacatecas en Jalisco Aguascalientes en Tamaulipas en Cancún en todo México tiene tanto que ofrecer Sandy y yo la verdad es que más bien te quisiera compartir que las mejores experiencias las que realmente van a poder o sea cuida mucho al momento de que diseñen esas experiencias cuiden mucho que estas experiencias sean temáticas que sean memorables estudien mucho también cómo funciona el tema de la neuroquímica de cómo funciona la composición neuroquímica de la experiencia en el cerebro porque eso va a ser ideal indispensable para que puedas enganchar emocionalmente a tus viajeros y también tienes que cuidar que tu experiencia sea entretenida sea educativa divertida y estética todo eso tiene que tener tu experiencia básicamente lograr que tu viajero ponga manos mentes y corazones a la obra que creo que eso ha sido el éxito de estas experiencias que te compartí hace unos minutos hace unos segundos perdón y sobre todo también te quiero recomendar cuando hagas tus experiencias turísticas que al final incluyas el tema del merchandising ya sea en tours en festivales en lo que hagas porque además de que te va a servir como un ingreso adicional este va a servir también como un termómetro importante para ver si realmente estás logrando el impacto que quieres en tu viajero el viajero cuando quiere recordar un momento especial que le hiciste vivir va a querer llevarse un objeto de anclaje ya sea el souvenir si este souvenir aparte lo incluyes o lo integras con artesanía por ejemplo del lugar pues imagínate aparte estás ayudando artesanos del sitio ¿no? entonces yo creo que esas son las experiencias o las características que tienen las experiencias más exitosas y es lo que yo te quiero recomendar a todos los turisteros fíjate que como chisme a mí me tocó ir a Canadá nos invitaron hace mucho tiempo un viaje de familiarización y a veces esas experiencias inclusive que son tan sencillas y tan propias del lugar son mágicas yo no puedo olvidarme esa experiencia estábamos acerca de menos 15 menos 20 grados por allá por los meses de abril y nos pusieron una ropa para caminar en un bosque en medio de la nieve salimos a las 10 de la noche a caminar al bosque obviamente bien protegidos del frío y todo luego llegamos a un parque de diversión en nieve luego cenamos obviamente y estuvimos en una fogata con un guía donde nos preparó una bebida muy típica de Canadá que llevaba vino tinto llevaba nueces llevaba algunas especias y era como inyectarte una bomba para calentarte la sangre entonces con eso porque de verdad con todo el equipo que llevábamos íbamos temblando pero bueno nos pusieron raquetas y todo para caminar sobre la nieve y son de esas experiencias que de verdad se te quedan en la memoria obviamente que desde que empecé también a estudiar esto la parte de tequila como empiezas el recorrido con toda la parte de conocer desde el campo el producto que llega a tu mesa es como cronológico ¿verdad? o sea ves algo desde como inicia hasta como está en tu mesa por eso dicen que la botella de vino o de tequila se valora ya hasta que conociste todo ese proceso y reconoces lo que hay detrás está padrísimo todo este tema podríamos quedarnos aquí Oscar hablando de todo lo que hay en México de todo lo que hay en otros países pero tenemos que despedirnos así es que no me queda nada más que agradecerte si gustas nos encantaría que nos compartas tus datos para saber de ti si deseas redes sociales de los proyectos porque sé que andas en muchas cosas y obviamente que la gente que nos escuchó en Zoom y en Facebook seguramente va a querer o pedirte tu ayuda o un consejo o hablarte para alguna asesoría así es que me encantaría que si es de tu agrado nos digas cómo te contactamos ¿te parece bien? No hombre pues la verdad es que con muchísimo gusto Sandy gracias les pido a todos que nos sigan en Turisteros X estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en YouTube y ahora estamos ya también entrando a los TikToks entonces ahí los espero en Turisteros X por ahí me pueden escribir en inbox y por ahí luego ya estamos respondiéndoles constantemente tenemos también Webishops que estamos también ofreciendo a través de Turisteros X para que puedas saber todo esto que te compartí y más estrategias a detalle de cómo diseñar experiencias turísticas inmersivas y temáticas y bueno también te pido que sigas las redes sociales del Festival de la Gave de Guanajuato del Festival de la Gordita de Guanajuato de Muelle Fest Festival de Cocina de Laguna que hacemos en el Pueblo Mágico de Yuriria y bueno también la Feria Nacional de las Nieves que se hace también en el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo cuna de la Independencia Nacional en Guanajuato porque ahí estaremos trabajando estos meses con experiencias dentro de todo el tema sanitario pero bueno es lo que tenemos pronto para que también puedas acompañarnos y no olvides también experienciasmx.travel cualquier cosa aquí estoy a tus órdenes que veo a turistero te espero pronto gracias Sandy por toda esta oportunidad que me diste de compartir te mando un abrazo bien fuerte Sandy que tengas muy buen fin de semana y a todos los turisteros claro que sí muchas gracias felicidades por todo lo que estás logrando gracias por tus proyectos por compartirnos tus proyectos y estamos aquí a la orden también recuerden live de viernes el próximo 16 de octubre si el calendario no me falla a las 12 horas y el 23 también con Fernando Mandri síganos compartan el video también por favor es importante para que esta información le llegue a más personas y sobre todo que nos acaban de dar unos tips indudables para poder compartir te mando un abrazo Oscar gracias a todos en Zoom en Facebook Live y nos conectamos después gracias 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 Sandy un abrazo no se pierdan la charla de Fer está padrísima correcto así es bye bye no se pierdan la charla de Fer